Con ustedes Lester Blandón, mamacita Ay, qué rico Sacúdelo Y gózalo Esta fiesta se puso buena Pa' bailar yo con mi morena La cintura de ella se quema Yo la quiero para mi nena Si tú la miras, ella se atreve Hace los pasos como se mueve Se mueve, se mueve como se debe Se graba bailando para las redes Nicaragua, mi gente lo goza Con el ritmo puro caribeño La morena se acude en la cola Cuando suena el sabor a costeño Suenan en todos los chinamos Y la gente lo suda Ay, qué rico bailando, bailando sin duda Esta noche es muy tuya Que tuya está dura, mamita sacuda Morena, pura caribeña Chelita, pura caribeña Nicaragua, somos caribeños Este ritmo, puro caribeño Sacude morena, mueve mi nena Quiebra, se quiebra, pura caribeña Sacude morena, mueve mi nena Quiebra, se quiebra, pura caribeña Sacude, sacude, sacude morena Muévete, 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 nena Sacude, sacude, sacude morena Muévete, 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 nena Sacude morena, mueve mi nena Quiebra, se quiebra, pura caribeña Sacude morena, mueve mi nena Quiebra, se quiebra, pura caribeña Sacude, 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 sacude Sacude, 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 sacude Sacude, sacude, sacude morena Y gózalo Con Lester, blandón, mamacita Ay, qué rico Yeah Muévelo Con el ritmo de los timbales Eso Vámonos Ahí Sacude Sacude Siéntelo Gózalo Esta fiesta se puso buena Pa' bailar yo con mi morena La cintura de ella se quema Yo la quiero para mi nena Si tú la miras, ella se atreve Hace los pasos como se mueve Se mueve, se mueve como se debe Se graba bailando para las redes Nicaragua mi gente lo goza Con el ritmo puro caribeño La morena sacude en la cola Cuando suena el sabor a costeño Suenan en todos los chinamos Y la gente lo suda Ay, qué rico bailando, bailando sin duda Esta noche es muy tuya Que tuya está dura Mamita sacuda Morena Pura caribeña Chelita Pura caribeña Nicaragua Somos caribeños Este ritmo Puro caribeño Sacude morena Mueve mi nena Quiebra, se quiebra Pura caribeña Sacude, sacude modena Muévete, muévete, muévete mena Sacude, sacude, sacude morena Muévete, muévete nena Sacude morena Mueve mi nena, quiebra, se quiebra, pura caribeña, sacude morena Mueve mi nena, quiebra, se quiebra, pura caribeña Sacude, 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 sacude morena Disfrútalo Con Lester Blandón, mamacita Sacúdelo Muevelo ya del Blandón ¡Nicaragua!